Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero hubo uno que sí lo duró. Hace unas semanas, murió uno de los expresidentes más infames que ha habido en México, Luis Echeverría Álvarez. Infame por las masacres estudiantiles del 68, del 71, la guerra sucia, la desaparición forzada de cientos de personas en los años 70 y la caída económica. Hice un pequeño esfuerzo en hacer un breve esbozo biográfico para entender de dónde salió este señor, por qué hizo lo que hizo, y si puede una sola persona ser la única responsable de los actos tan atroces que se le imputan. Lo dividiré en partes, que iré subiendo semana tras semana, según tenga tiempo, por motivos de trabajo. Ojalá les guste. Nació el 17 de enero de 1922 en el Distrito Federal. Venía una familia medianamente acomodada, su padre trabajaba para hacienda y su madre tenía un taller textil en casa. Se crió en la calle Querétaro, número 179, en la colonia Roma. En su infancia, solía jugar con los hijos del profesor Francisco César Morales, que, entre tantas cosas, escribió en el periódico Excelsior, mismo periódico al que Luis casi destruye durante su mandato en el año de 1976. Sobra decir que Echeverría murió el mismo día del golpe al Excelsior 46 años más tarde. Siempre presumió que desde niño tenía el hábito de la lectura, pero a decir verdad tampoco es que hubiera mucho que hacer. No es como ahora que tenemos estímulos visuales en todos lados y ya casi nadie quiere agarrar un libro. Uno de sus libros favoritos dice que era Alma Nativa. Este era un libro escrito en 1906 y contiene relatos recogidos a lo largo de Latinoamérica. Decía que cuando era niño jugaba al valero, a encantados, la roña y cuero escondido, además de los yoyos cuando estos se pusieron de moda. Tuvo un perro al que quiso mucho, que era mestizo, como todes nosotres. Esto solo es relevante para romper con ese mito de que una buena persona es aquella que trata con amor a los animales. Un hombre capaz de monstruosidades también es capaz de amar a los animales, incluso a otras personas. A los 10 años resulta que se va a vivir a Tamaulipas. Ahí es donde su padre conoció y se hizo amigo del general Rodolfo Sánchez Taboada. Años después, ese hombre va a ser de vital importancia para impulsar la carrera política de Luis. Al comenzar su adolescencia, Luis vuelve a la Ciudad de México. Cuenta que cuando era niño, en una ocasión, le echó una araña grande a un compañero en su cuello, y este respondió tirando golpes. Y un profesor que los miró, se sacó el cinturón y a ambos niños los agarró a chiricuazos. Así que, cuando digas, a mí me pegaban y salí bien, acuérdate de esta anécdota. Porque puede que salgas obediente, sí, pero también puede que salgas genocida, como Luisito. Respecto a este mismo recuerdo, en una entrevista, Luis dijo, lo que es grave desde antes y ahora es que los adultos le quiten espontaneidad a los jóvenes. Que vean como algo malo sus ocurrencias o desmanes, griterías. Claro, siempre y cuando no se alejen de las normas. Esas palabras son como una broma cruel de alguien responsable de masacrar a estudiantes en plazas públicas dos veces. No una, dos veces. Es como tu compa al que se la pasa cuerneando a su pareja, y de repente se queja cuando le da celos a alguien, ¿no? Si bien tóxico ese asunto. En fin, Luisito estudió en la secundaria número 3, Héroes de Chapultepec, y afirma que es ahí cuando sueña con ser presidente. Dijo, me pude haber dedicado a la poesía, o dedicado a pintar, como Hitler, o a hacer negocios, pero lo que me impresionaba era la lucha de México por tener una constitución y la revolución mexicana. Y es ese apego a la historia, que según él, lo impulsa a querer ser presidente años más tarde. Y decía que le gustaba mucho la historia, que tres sucesos históricos marcaron su devenir. Estos fueron la expropiación petrolera de 1938, la guerra con Estados Unidos en 1848, y el movimiento artístico de los grandes muralistas que surgió en los años 20. Y en efecto, la importancia de estos actos puede verse en su futura vida política, ya explicaremos cuando lleguemos allá. Tuvo un acceso a la cultura privilegiado. Asistía con su familia al Palacio de Bellas Artes, a ver a la Orquesta Sinfónica Nacional que había fundado el maestro Carlos Chávez. Eso despertó en él un interés por la música de Bach y de Beethoven, entre otros. Estudió preparatoria en el colegio francés, que no era muy público, que digamos. Y fue ahí donde conoció al que sería su gran amor. Y después, su gran tragedia. José López Portillo. Jolopo, como le decía él de Cariñito. Quien terminará siendo su sucesor en la presidencia en el año 1976. Pues resulta que con Jolopo hizo un viaje por México y Sudamérica. Lo cual le enseñó a Echeverría sobre las desigualdades sociales. Ah, cómo se nota que nunca pasaron hambre, eh, pendejo de mí. Se conocieron cuando tenían 15 y 16 años, respectivamente. Y un día en el periódico Universal, vieron anunciadas becas para irse a Chile dadas por la UNAM. Y al pedir informes, pues les dijeron que no. Pues porque eran para egresados y ellos apenas estaban en primero y segundo año. Que había otros candidatos. Pero pues como esos candidatos no eran tan chetos y no podían pagar los pasajes a Chile, entonces se las dieron a los inseparables amigos. Y fueron a Chile. Y de ahí pasaron al carnaval de Buenos Aires. Pero pues entre tanta juerga se quedaron sin dinero y tuvieron que empeñar sus trajes para poder comer. Pobrecitos. Son como los white chickens que cuando pierden cadenitas de oro o cuando tienen que usar el metro porque se les descompuso el coche. Cuánto sufrimiento. No, no, no. En fin, que comenzó la carrera de Derecho en el año 1940 en la UNAM a sus 18 años. Donde participó en un periódico estudiantil llamado México en la Universidad. Mientras estudió ahí, se hizo novio de Guadalupe Rivera Marín. Hija del mismísimo muralista Diego Rivera. ¡Ah! Con razón los muralistas te marcaron, ¿eh, viejo cochino? En fin, que ese amor no duró tanto y luego conoció a la mujer con la que estaría toda la vida, María Esther Zuno Arce. Que era hija del exgobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno. Quien no era poca cosa en la vida política nacional. Pongámoslo así. En el acta de nacimiento de María Esther constan como testigos Álvaro Obregón, Manuel Ávila Camacho, y Lázaro Cárdenas del Río. Poca cosa nada más. Dice que ya la había saludado un par de veces en la calle. Y un día de la nada le dijo, Oye, quiero ir a verte a tu casa. Y ella le dijo, Sí, cuando quieras. Y cuando fue, o sea, ya ni lo peló porque tenía su círculo de amigos muy bien delimitado. Y entonces Luisito tuvo que convivir con su familia. Contrariamente a lo que pensaba, a su familia le cayó bien. De esto el propio Luis dijo, Cuando fui a su casa, todos se portaron muy amistosos, muy cordiales. Entonces le caí bien a la familia, más que ellos a mí. Que fue culero después. Pero ya llegaremos a eso. Y entonces, pues puede ser que Luis se haya ganado la familia porque sabía lo que le convenía. Pues de alguna manera representaban una buena catapulta política. Si hoy, los nombres de los amigos del señor José pesaban, pesan, imagínense cómo pesaban en los años 40. Eran la creme de la creme de la política nacional. Entonces, aunque la niña no lo pelaba, él andaba ahí buscando caer bien hasta que un día, en el que iba llegando a casa de María Esther, y la encontró por fin, regando el jardín, le dice, Ándale María Esther, cásate conmigo. ¿Sabrá Dios por qué? Ella le dice, ¿Cuándo? Y él dijo, Pues, cuando me titule. Que hoy suena algo muy lejano, ¿no? Pero antes la gente se titulaba más fácil. Nomás revisen las tesis de los setentas. Hay cada bodricho con las patas. En fin, ¿qué ya le dicen él? Mañana. Retándolo. Y Luis, que no era nada tonto, dijo, De aquí soy. Y fueron a avisarle al señor Zuno. Y que se casan sin antes haber sido novios. Y entonces, este güey lleva a su nueva esposa a su casa, acompañado por sus testigos, que son un amigo pintor y Jolopo, y como en su casa no le querían ni abrir, trepó a Jolopo para que se saltara la barda en la casa y les abriera la puerta. Y pues ya estando adentro, pues a la mamá de Luis no le quedó más que aceptar las decisiones atrabancadas de su hijo. Esas decisiones atrabancadas lo iban a acompañar el resto de su vida política, no solo a su vida amorosa. En fin, que la luna de miel fue en Cuerdavaca. Y mientras los jóvenes que nunca fueron novios garchaban porque ahora estaban casados, sus madres, preocupadas por su inutilidad, se dedicaron a buscarles un departamento donde pudieran vivir. Para que vean el grado de privilegio en que vivía Luisito de Genocida. O sea, le buscaron donde vivir. Y después de la luna de miel, Luis sabía que necesitaba chamba y empieza a pensar en sus contactos. Y recuerda a ese general que era amigo de su padre y que casualmente en esos momentos era presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Rodolfo Sánchez Taboada. Y va a hablar con él y este lo nombra su secretario auxiliar. Recordemos que el PRI de esos tiempos era el partido hegemónico. No había nada fuera del PRI. Si acaso unos cuantos católicos ricachones y conservadores a los que nadie hacía caso. Pero el único partido con poder real era el PRI. Y usando la tradición política más mexicana que se conoce como compadrasgo, es decir, que se designa a alguien a un cargo público porque es tu compa, no porque sea competente, sino porque son tus amigos. Así es que Luisito comienza su carrera política. Bueno, hasta acá la primera parte.